¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube. El programa que se transmite directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica en la ciudad de Chicago a todos los rincones del planeta. Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos un invitado muy especial desde Honduras. Llega el Cota Bebe. Le damos la bienvenida. Adelante. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, estoy bien, gracias papá Dios. Yo soy de Honduras y lo que hago es trap y reggaetón. O sea, me estoy orientando un poquito más en solo estar en un género para que la gente sepa de qué género soy. Lo que a mí en realidad me gusta porque yo también me gusta el rock, me gusta el rap y de todo tipo de géneros también, ¿verdad? Pero me estoy orientando un poquito más haciendo eso para que la gente escuche más eso. Y además que es algo que me gusta, ¿verdad? Contame desde hace cuánto tiempo que vos te dedicás a componer música. En la música, en la música la verdad solo llevo como un año con unos meses por ahí porque comencé a ser bien poco. Comencé a eso del año pasado, en la pandemia, en el 2020. Creo que mi primera canción la publiqué a eso de agosto, si no mal recuerdo. Yo me acuerdo cuando publiqué mi primera canción. Contanos sobre tus comienzos en el mundo de la música y qué tipo de instrumentos vos tocas. Pues la verdad es que yo comencé, estoy entre mis 12 y mis 14 años. Yo antes escribía canciones cuando estaba en el colegio, en séptimo si no mal recuerdo. Y de hecho, como dato curioso, a mí no me gustaba el reggaetón, a mí el trap y todo eso a mí no me gustaba. Yo lo que escuchaba era electrónica, Skrillex, Neyvilleta y toda esa vaina, ¿verdad? Pero fue ahí por la influencia de unos primos y por el colegio que a mí me empezó a gustar el trap y el reggaetón y toda esa vaina. El género, el género normal. De hecho, de latino, caí y nada escuchaba. Pero sí, fue a partir de, desde mis 12 años que yo escribía canciones. De hecho, el Pan Eliázar, que él se orientó un poquito más haciendo por los beats y me orientó un poquito más por cantar. Obviamente, no lo hacía bien, solo era escribir canciones, ¿verdad? Pero sí, así fueron mis comienzos. Y de instrumentos, de instrumentos, solo las flautas. De ahí nada más. ¿Has compuesto muchas canciones? ¿Y cuál es tu canción favorita? Que sí, he compuesto canciones. Pues la verdad es que todas las letras de mis canciones las he escrito yo. Es la verdad. Nunca me han escrito canciones a mí. Nunca. O sea, si sale un featuring de que alguien trae el coro y ya ha puesto, ahí sí, obviamente, ya tiene el coro, ¿verdad? Pero lo que son versos y todo lo demás, todo lo compuesto yo. Escrito solo por mi canción favorita, no te sabría decir, la verdad, porque... No sé, es que esto es bien momentáneo. En vez de que me puede gustar una, vaya, por ejemplo, en la pantalla de atrás, ahí está mi proyecto. El IP completo de incorporarle uno a uno millón. Que en su momento me gustaron, vaya, de ahí. Pero por que van pasando el tiempo, puede que cambie de gusto, ¿verdad? Entonces no te sabría decir cuál es mi favorita. Decime, ¿cómo te inspirás para componer tus canciones? ¿Mi inspiración? Pues mi inspiración... Es que yo lo he dicho varias veces que la inspiración tiene que ver mucho con lo personal. Por ejemplo, por la experiencia que ha tenido uno, vaya, por ejemplo, el que escribe cosas sucias, de que va a la discoteca y cosas así. Es porque dentro de lo que él está escribiendo ahí, algo tiene que decir de su vida, de que él ha hecho esas cosas, ese lado lujurioso de uno, ¿verdad? Entonces, por eso yo, yo por eso pienso de que todas mis inspiraciones han sido por todas las chavas con las que he estado. Por eso, yo pienso yo. ¿Cómo haces tus canciones? Para hacer una canción, las cosas se dan paso a paso. O sea, las mejores cosas siempre se dan paso a paso, ¿verdad? Entonces, lo primero que viene es el beat, la pista. Luego de ahí, le montas la letra, lo que tú tienes escrito, lo que uno quiere, la temática, escribir. Y luego está lo de grabar. Luego de grabar, vienes, lo metes a la computadora y de ahí editas. Con cualquier programa, ¿verdad? Eso ya, división de cada uno, ajuste de cada uno. Pero esos son los pasos. ¡Ya! Para hacer video y toda esta movida de portadas y todo eso, ya es otro mundo. Eso es una vaina completa, ya diferente. Pero ya para hacer una canción, es solo eso. O sea, lo digo fácil, pero en su momento es bien complicado. Sí, tenés razón. En realidad, hacer una canción es un proceso muy complicado. Pero se requiere, como vos decís, mucha imaginación, creatividad y perseverancia. Y con todo eso, lo podés lograr. Contame, ¿cuáles son los proyectos que vos tenés? Los proyectos ahora mismo, pues no tengo muchos. O sea, de lo que resta del año, no tengo muchos. Lo que quisiera un poquito más es colaboraciones. Tutorines. Estar haciendo colaboraciones con más gente porque esto beneficia a ambos. Tanto como para ellos, como para mí. ¿Cuál es tu objetivo con la música que vos estás haciendo? No tengo un objetivo en sí, sino que yo solo hago lo que me gusta. O sea, mi trabajo yo estoy consciente de que no es profesional. Y yo no sé si el día de mañana voy a comer de esto. O sea, solo a día de hoy yo hago esto porque es algo que me gusta. Y a partir de mi vida personal también, esto me ha hecho bien porque, no sé, pues antes yo no era la persona que a día de hoy yo soy. Antes era un poquito más tímido y cosas así. A día de hoy soy un poquito más suelto. Y por eso es la música, porque sea como sea, hay veces que hay canciones que uno se desahoga. Entonces, no tengo un objetivo en sí. O sea, yo no sé. ¿Entiendes? No sé dónde pueda parar este tren, pero yo sigo montado. El Cota Bebé, contame, ¿dónde podemos encontrar tu música? Pues, sobre mi contenido, solo está en YouTube. En YouTube, clico todo, en mi canal de YouTube, en Cota Bebé, en Cota W, como quieran llamarlo. Este, está en mi canal de YouTube, justamente por aquí. Y, nada, solo ahí publico mis canciones. ¿Vos sos solista o haces tu música con un grupo de gente? La verdad es que soy solista. Soy solista, o sea, yo hago filterings, colaboraciones con todo tipo de gente. Cualquier persona que quiera hacer canciones conmigo, yo lo hago perfectamente. Solo que me contacte y que no me falle con los audios. Eso siempre pasa, ¿verdad? Pero, bueno, eso, de que yo, todo lo que yo hago, lo hago solo, completamente yo. Lo único que pueden decir que yo no hago son los beats. De ahí, todo yo. Muchas gracias por haberme invitado al show, porque son pocas las personas que dan este tipo de oportunidades y mucho más artistas amateurs, como yo. Entonces, muchas gracias, más que nada, por eso, por este espacio que me acaban de llevar aquí. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este show. Hemos disfrutado mucho esta entrevista. Te felicitamos por todo lo que estás haciendo y te deseamos muchos, muchos, muchos éxitos para tu futuro como músico. Y a todos ustedes que han escuchado este show, les pedimos que dejen un like, un comentario, un me gusta, y que se suscriban al canal, porque suscribiéndose a nuestro canal nos permitirá seguir apoyando a más y más artistas hispanos. Y esto fue todo por hoy en Momentos en YouTube. ¡Suscríbete al canal!